Bahía Príncipe Grand Punta Cana. Desde 250 dólares por noche. Muy importante. Recuerda que los precios pueden variar, por tipo de habitación, temporada, o número de personas. Te mostramos un número telefónico, donde puedes contactar con servicio al cliente. ¡Suscríbete al canal! 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 Bahía Príncipe Grand Punta Cana. Desde 250 dólares por noche. Muy importante. Recuerda que los precios pueden variar, por tipo de habitación, temporada, o número de personas. Te mostramos un número telefónico, donde puedes contactar con servicio al cliente.